jajaja aquí llevo la comida el año nuevo está acercando dale más para allá me cae a mi hijo como estoy bajando aquí en la nieve yo soy un hombre que trabajo de toda la forma hasta llevando la comida para la casa ay estos niños tú me estás viendo jajaja yo creo que no pero como quiera vamos a la copa en la casa jajaja y ustedes no que hacen ajá aquí llevando las compras para casa con el pollo del 31 y huele muy bien hay que comer también aunque esté frío y saliendo la nieve hay que buscarla como quiera y hay nieve por aquí y está revaloso ángeles mira tengo que tener cuidado no ok bye cuando llegamos la casa bye bye tu así así bye 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 bye